Música Realmente es una gran emoción y también un gran honor un gran honor porque nosotros cineastas recibimos premios para el cine pero eso es muy particular muy extraordinario y además viendo la cualidad de las personas que lo habían ido antes es impresionante Música Yo pienso también que el cine ha cambiado casi el mundo, ¿por qué? porque hemos visto el mundo los otros, la identificación la identificación con los personajes de cine es una manera de encontrarse sus problemas, de ver cómo uno vive y eso es la otra parte muy personal que tiene el cine y probablemente mucho más que el teatro el cine en cierto modo es la continuación del teatro porque además viaja todo el mundo tiene todas las lenguas hemos visto nosotros nuestros cuerpos de nudo porque antes no había eso había claro las fotografías nudas de todo eso las pinturas la primera vez que he visto una mujer nuda un hombre nudo desnudo completamente y eso es así porque era romper romper con la interdicción La documental juega un papel enorme hoy porque podemos ver lo que pasa al mundo que con la libertad que tenemos en algunos países podemos hacer la biografía de la gente la biografía política la biografía religiosa donde el cine el cine más que el audiovisual generalmente porque audiovisual hablando de la televisión también juega un papel considerable